Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Nosotros estamos aquí en Guerreros a fondo porque el día de hoy vamos a entrevistar a Omar Campos, quien es orgulloso canterano Guerrero y nos va a estar contando un poquito de su historia. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Hola, Dani. Muy bien. Aquí confío, pero muy bien. Aquí estamos. Oye, Omar, platicanos un poquito acerca de tu infancia. ¿Desde qué edad andabas ahí ya con la pelota? Desde los cinco años, cuatro, por ahí. La verdad, a mí no me gustaba el fútbol. ¿Por qué no te gustaba? No sé, como que no me llamaba la atención. ¿Ya dónde te llamaban a jugar? ¿Ahí por...? Ahí, por donde vivo. Ahí estaba cerca como a cinco minutos. ¿Y ahora? ¿Ahora te encanta? Sí, ahora. Oye, nos han platicado que eres del famosísimo barrio de Tepito. La verdad, es tranquilo. O sea, hay mucha gente trabajadora. Y ahí siempre mi papá me enseñaron a trabajar duro, a conseguirme, o sea, lo que yo quisiera. Y ellos siempre me apoyaron y así fue como en el barrio empecé a crecer. Bueno, tú eres ya el rey de Tepito, ¿no? O sea, sé que hay un mural con tu foto. Eso nos encanta porque si estás ahí con tu uniforme de guerrero ya, estamos ahí en Tepito. Entonces me imagino que te conocen, vas y te saludan, ya saben quién eres. Sí, fue una misión a ese mural antes de la final. Lo hicieron y sí iba gente a pedirme fotos ahí, a tomarme y así a saludarme. Como está en la vecindad donde vivo, allá afuera está Lolo, pues ahí vivo y a veces van a tocarme la puerta. En serio. Y bueno, pues sigues teniendo contacto con tus amigos de ahí. Me imagino que desde chiquito jugabas con algunos ahí, platicas con ellos. Sí, todavía. De hecho, tengo dos amigos. Desde chiquitos. De hecho, empecé a jugar con ellos. Uno se llama Kevin y el otro se llama Marco. Con Kevin empecé desde chiquito a jugar. De hecho, tengo fotos ahí con él desde chiquito. Ahí jugando y a Marco lo conocí ya después. Y la verdad, ellos sí son realmente amigos que yo sé que en cualquier momento yo los puedo apoyar y yo no puedo apoyar. ¿Para qué te imaginarías que estarías haciendo ahorita si no te hubieras metido al mundo del fútbol? Pues yo creo que estuviera... Es que mis papás sí son muy exigentes. Estuvieras, no sé, estudiando o trabajando así. Pero gracias a Dios mi papá me exigió mucho del fútbol. ¿Qué te hubiera gustado estudiar? No soy tan bueno para la escuela. De plano. Me imagino que es muy importante, ¿no? El apoyo de tu familia para lograr este sueño. Sí, claro. El apoyo de mi familia siempre se lo agradezco. Siempre es lo mejor que me pueden dar. Y sí, el apoyo es fundamental para mí. ¿Cómo fue esa llegada a Santos? ¿Ellos te visorearon? Sí, primero vine aquí a jugar contra... En ese tiempo era la 13. Y con un equipo ya que se llamaba... Que jugaba que se llama Intercursos. Nos llamaron para que... Para el Sub-13. Y antes del torneo ese, una semana antes tenías que estar aquí. Y no, yo los vi allá. O sea, yo ya... Los vi en el hotel, etc. Y ya fui el torneo. Me fue muy bien. Y fue cuando me dijeron que... No, que tienes tu voluntad de ir acá, si quieres. Y yo, pues, la pensé... O sea, no, al principio dije que sí. Pero ya... Un día antes de... Ya para venirme para acá, ya era como que ya no quiero, ya... Me arrepentía y así... Y mi papá lo venía de que no... Dile que no, tú puedes echarle baño. Yo te apoyo, este... Cualquier decisión... Pues... Bueno, la vas a tener y... Así fue como que me empecé a encontrar. Y cuando llegaste, ¿cómo fueron esos primeros días? Digo, aquí en la Casa Club la verdad es que es muy cómoda. ¿Estabas con algunos compañeros? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentías? ¿Tuviste, no sé si, días difíciles que extrañabas a tu familia? No, la verdad los compañeros muy bien. Este... Pero sí, como yo soy muy apellado a mi familia. Sí, me han puesto bastante. Y ahora que lo ven, ya estás en el primer equipo, muy pronto. ¿Cómo ves toda esta nueva duración a lo largo de estos años? Pues sí, he visto un cambio en mí. Este... La verdad aquí sí te... El equipo sí te hace madurar, te hace crecer como persona. Te hace un hábito muy bueno en la vida. Y bueno, pues ya tenemos... Tienes un año que debutaste con el primer equipo. Eres un jugador constante en la alineación del primer equipo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido esto para ti, esta experiencia? A ver, la verdad muy feliz de estar todavía en ese... En esa popularidad, pero... Yo sé que... Lo difícil es mantenerse. Y por eso yo trabajo así para... Para así estar todavía, pues, en la alineación del equipo. ¿Y cuáles han sido los momentos más especiales a lo largo de estos años? ¿De este año que debutaste? Pues... Principalmente el debut. Y... Y después... Pues... La liguilla de... Cuando llegamos a la final. Que la verdad... Pues como fuera el primer liguilla, pues se siente bonito. Entonces se siente... Pues... Pues muy diferente... Con toda la gente. Con todo el... Con toda tu familia que te está viendo. Con todos los que te están viendo y así. Y a ver, es súper... Muy bonito. ¿Cómo la viviste? Porque bueno, aparte pues es en tu ciudad. Y luego sé que... Todo el barrio de Tapito se trasladó al aeropuerto. Sí. A despedirte después de... De esa derrota. Darte el apoyo. ¿Cómo sentiste todo esto? Pues sí. A pesar de esa derrota, pues... Iba... Pues triste. Iba... Pues quería ganarla. Y... Y ya cuando vi el... Fuerzo a toda mi familia fue como... Como un alineo para mí de... De que a pesar de eso, sí que fue un alineo jugando. Todo jugador es un sueño ser llamado a Selección Nacional. Entonces tuviste en varias convocatorias juveniles. Pero justo hace un mes tuviste este llamado tan especial. Te llamaron a... A la Selección Mayor. ¿Cómo viviste este momento? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué sentiste? ¿A quién fue la primera persona que le hablaste contándole? Eh... Me enteré porque... Después del partido de Tigres... Eh... Fentán del Marlon me dijo que... Me preguntó que si quería ir. Y dije no, pues... Solo que... Que quiero ir este... Y a la primera persona fue a mi papá. De que... No... Pueden me convocar. Una decepción. Y la verdad es una experiencia muy bonita. Este... Al estar ahí... Al estar ahí... Cuando... Cuando cantas en el grupo nacional. Este... Se siente... Bien bonita ahí toda la gente. Y... Y también hubo mis compañeros que... Que les tocó a ir a cada uno. Me imagino que también sueñas con jugar en Europa. Sí. El Camino es un sueño que... Que tengo desde... Desde... Desde el junio de Juárez. Desde los más grandes de Europa. Y... Y... Tengo que trabajar, como siempre lo he dicho, para... Para conseguirlo y para... Para que tenga... Un llamado a mí. Vas por buen camino. Sí va a ser. Y... Platícanos un poco más de tu familia. No sé... Sabemos que los has estado apoyando como repartidor de alimentos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto para ti para tu familia? Sí. Este... Antes... Bueno... Sí. Antes de que viniera por acá. Y cuando... Ya estaba acá. Iba de vacaciones. Iba con mi papá. Así a... A trabajar de... De web. Así de... Entregar pedidos. Este... Por los pedidos. Y así desde... Mi papá siempre me enseñó a... Como te digo a... A ganarte tu propio dinero. A... A trabajar con tu... Cada... Cada día. Oye. ¿Y alguna vez te tocó algo como que acomodaste mal algún alimento? Que tu papá te había regañado. ¿Te sé qué? ¿Qué nos está negando? Sí. Una... Una vez. Es que eran... Mis primeros días así. Trabajando con mi papá. Y en la mochila pues está grandota. Y abajo ahí como que... Para meter la pizza. Y yo no sabía. Y ya fui por la pizza y todo. Y ya pues yo no sabía meter. Antes de llegar a mi papá. Yo la había metido pero a 100 veces. O sea. Te valió. Porque yo no sabía. Sí. Porque yo no sabía que había abajo. Y ahí con mi papá y... Y me dice. ¿Y la pizza dónde la echaste? Y ya pues le digo. No. Puse ahí arriba. Y me dice. ¿Cómo que arriba? Y ya la vio y ya me regaló. De que. No. ¿Qué eres? ¿Cómo te vas a decir? Bueno. Oye. Y bueno. Pues esto está muy padre. Porque nos dices que... Que tu familia te ha enseñado mucho el valor del trabajo. Jugando en primera división. Tu papá sigue inculcándote. A ver. Ayúdame. Estás de vacaciones. Pongas a trabajar. Sí. Y mi papá también siempre me dice. De que. No me conformes. De que. De que siempre vaya por más. Todo lo que es más roto. Entonces lo tengo que. De recompensarlo. Y así como tú has recibido estos valores de tus padres. Tú lo externas también hacia los compañeros menores que empiezan a subir a la categoría. Que empiezan ya a entrenar en primer equipo. Que igual no hay mucha diferencia de edad. Pero tú ya llevas un año recorrido debutando. Y hay algunos que ya pasaron en la pretemporada. Y platicas con ellos de esto. Sí. Porque con ellos tuve nuevos momentos. Y también yo los platico. Y yo que. Pues la verdad. Se siente padre. Real. El primer equipo. Que. Pues que ellos también. Luchen por. Por sus sueños. Por. Por algo que ellos quieren. Y así. Y platico con ellos. Bien. Platícanos de tus tatuajes. No. No. Más que uno es el. Soy yo. Ok. Y es la hora que. Y la fecha. Oye. Ya antes de despedirnos. Ahorita que platicamos de tu sueño de Europa. Tienes un gran amigo. Que justo acaba de lograr ese sueño. De estar en Europa. Santi Muñoz. Platícanos de la amistad que llevas con él. No. Con Santi. La verdad. Me llevo muy bien. De hecho. Todavía hablamos. Le mandamos mensajes. Y me dice que va bien. Que. Me da mucho gusto. Que les estoy lleno bien. Este. Y que lo alcancen. Me dice que. En cualquier momento. Me doy para allá. Yo también. Pronto. Pronto. Van a estar allá juntos. Oye. Y pues ya nada. Vamos antes de despedirnos. Un mensaje. A los chicos que. Como tú. Están empezando. Y que quieren lograr sueños. ¿Qué les puede decir? Yo solo quiero decir que. Luchen por sus sueños. Que. Que trabajen día a día. Esforzándose. Que. Que no casi conformen. Y que. Y que siempre le echen algo. Pues muchas gracias Omar. Muchísimas gracias a ustedes. Por acompañarnos en esto que fue. Guerrero Zapondo con Omar Campos. Gracias.